La Disco Después me contaron que se encontraban en la plaza con nuestro hombre Te estabas besando, te estabas abrazando, lo estabas pasando bien Y yo en la disco mareándome lo único que pude hacer Busquizar a los Rapping Brothers que estaban cantando una canción La canción de la revelación En mi mente surgió una idea Tú y yo no volvieras a mi corazón Entre tú y yo nunca pasa nada Por eso en la disco siempre te recordaré Después de la disco conocí a una mujer y con ella sí que lo pasó bien Señores y señores te digo que lo mejor fue la disco Sí señor, la disco, la disco, la disco, la disco, la disco, la disco Ahí te conocí La disco, 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 la La disco, la disco, la disco, te odio maldita, la disco es lo mejor. La disco, 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 la Infectores y sus trompetas pasan quitando las libretas Y al que no la trajo, se lo llevan para abajo Y al vegano nuevo y al eco también Son los satánicos de su sola El hermano director es un explotador, no se hace estudiar todo el día Pelabocas es un 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 día Oh yeah, oh yeah, revelación Oh yeah, oh yeah, oh yeah, revelación Oh yeah That's no cool That's cool That's no cool That's cool Cool, cool Revelación, revelación Come on Come on That's cool Oye, Nico, yo te voy a contar Lo que me vino a pasar En la noche estaba en la esquina Y vi botando un cuchillo Afilado Por todos lados Y eso me trajo a la mente que podía matar Después maté a un gallo que ni conocía En la cárcel pagué diez años Y me sacó mi mujer Y me sacó mi mujer Y por eso te lo puedo contar A ti, chico amigo Chico, esta es mi historia rapeada No lo creas, no soy malo Solo soy un rapero que te cuenta su historia de fracaso Escúchame, no soy malo, 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 nada malo No soy malo, no soy malo, no soy malo, nada malo No soy malo, escúchame No soy malo Está rica la fiesta, compadre, compadre Póngale sabor, póngale sabor Aquí en la fonda el poroto desconfiado Que nos machicha, compadre Sí, pero no para la cuenta No se preocupe Aquí todo va por cuenta de la casa Lo estamos pasando Re caballo Caballo Lo estamos ¡Acaballo! ¡Ah, qué rica está la fonda! ¿Qué pasó con la música? Ya no hicieron a ver... ¿Por qué vienes con yo aquí? Cae de mierda, ¿no es que son los Rapping Brothers? Sí, somos los Rapping Brothers. Ayú, ya nos van a echar a perder la fiesta. Claro que no, le daremos sabor moderno a los chilenos. Come on. Vengan aquí a bailar el Rapping. Es lo nuestro, es lo chileno. Es lo nuestro, es lo moderno. Baila, baila en pareja. Mueve las manos, también las orejas. Rapping es lo chileno. Rapping es lo moderno. Rapping es lo chileno. Baila, baila más rápido. Toma tu Coca-Cola en cacho. Baila, azota tus callos. Come pizza con zapallo. Rapping es lo chileno. Rapping es lo moderno. Rapping es lo chileno. No sale, sale, sale pa' afuera. Contagia a la ciudad entera en la fonda. En el rodeo baila, en el rodeo baila Rapti. El rap chileno, Rapti. Es lo chileno, Rapti. Es lo moderno, Rapti. Es lo chileno, Rapti. Es lo moderno, Rapti. Es lo chileno, Rapti. Rapti, es lo chileno, Rapti. Es lo chileno, Rapti. Es lo moderno, Rapti. Es rap chileno, Rapti. Esta es la historia de una niña que estudiaba. Se sacaba puro, sí que ella nunca la retaba. Pero pasó octavo, el primer chiche le fue bien. El segundo no estudiaba y uno rojo le sacaba. En clase de francés fue un idiote. Sacó un torpedo delante de la profe. La profe la pilló y hasta ahí nomás llegó. Ahora, Mariana es una revoltosa y de repente no es muy ánimo. Bajó matemática, bajó francés y también bajó no sé qué. Mariana, Mariana es una revoltosa. Mariana, Mariana es una revoltosa. Mariana, Mariana es una revoltosa. Mariana, Mariana es una soñadora. Júganle el examen, se va a salvar. Pero así como va, no creo que lo vaya a lograr. Mariana, Mariana es una soñadora. Mariana, Mariana es una soñadora. Mariana, Mariana es una soñadora. Mariana. Con sus bajas notas la castigaron. Una sin tele y otro me sin radio. Un mes sin nada, casi no puede ir al daño. Solo tiene que estudiar y no puede leer ya. Mariana, Mariana, pobre, pobre Mariana. Mariana, Mariana, pobre, pobre Mariana. Mariana, Mariana, pobre, pobre Mariana. Mariana, aquí termina el rap de Mariana. Aquí termina el rap de Mariana, la que espera tener un torpero para la prueba de Mariana. Mariana, Mariana, Mariana. Pobre, 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 pobre Mariana. Pobre, 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 pobre Gracias.